Rivalry de Spira eSports, y ahora con los equipos peruanos en la Dreamleague y en la Berlin Major vamos a celebrar. A todos los que se registren con el link de la descripción, Rivalry les duplicará su primer depósito para apostar durante toda la Dreamleague. Si eres nuevo es un gran momento para aprovechar esta promoción. Bueno, puede ser, no, de hecho, depende si empata o no. Por acá cuidado gente, a ver el bodyblock de Matthew, el foco sobre Celery, a ver el stun, en problemas acá va a terminar muriendo Celery. Cae este Disruptor señores, lo consiguen, la hacen señores por ahí. Primera sangre para Matthew, comienza bien el equipo de Evil Genies, y señores. Para atrás, para atrás, toma su distancia, y Panda con su Enchantress curando a su Zapolio, eh. Resguardando y curando a su Zapolio. Por acá Tofu, cuidado, a ver Pacas, epale, los right clicks de Panda, por ahí Tofu, va a venir el Zapolio de Pacas, cuidado, lo buscan a este, a este Monty Hunter. Para atrás, para atrás, para atrás chicos. Vamos a verla, Chris, el Monkey King de Chris, en la parte superior, a ver, cuidado, el gotito, terminan matando a Celery. Cae, cae Celery, ahí está Matthew, a ver, para atrás. Tienen el link de Ravelry en la descripción, con enlace del canal, recuerden que les van a duplicar su depósito. Cuidado Whisper en la parte de top, llega el foco sobre Celery, termina muriendo Celery, llega el stun por acá. Cuidado, los right clicks de Matthew, Dairacchio toma su distancia para atrás de este Morphling. Terminan muy tocado los jugadores de Involgenius en la parte de top, pero oye, con justas razones, lograron matar a este Disruptor. En la parte central, vemos a Chris Locke, se le activa la pasiva, activa la Maestría Ninju. Aunque sí, sí, en sí, igual no está muy desgastado, que digamos. El mono acá se empila, en la parte de top hay problemas, Whisper, a ver, ¿hay Glimps? Uy, sí hay Glimps, sí hay Glimps, sí hay Glimps, problemas para Whisper. El boliviano va a morirse, Dairacchio consigue el aquí, lo matan a Whisper, por acá Matthew recibe muchos golpes. El Ricky para atrás, a ver, cuidado. El Ricky en problemas, a ver, el Ricky hace lo que puede, trata de escabullirse para atrás Matthew. ¿Qué está haciendo Matthew? No lo sé, hermano, se termina muriendo el gotito. Llega el sentadito también de Panda para fastidiar a este Ember Spirit. Sí, sí, en sí, se viene con todo, vamos a verlo a top, ahí está el Seed in Change por parte de este Ember Spirit. El foco sobre Panda, cuidado Panda, el Glimps, lo regresan a Panda. Ahí está Celery, Panda en problemas, Panda, Panda, muere Panda, buh. No, cae Panda, señores, la kill se la lleva a Tofu. Bien de tranqui, por acá a CC en sí, cuidado, lo matan a CC en sí. Boneless Strike, cae el midlaner de Gaming Gladiators, por acá también a ver Celery, el Disruptor, los golpes. Finalmente es un double kill de Chris Locke, señores, lo consigue la escuadra Evil Geniuses. Matan a dos players de Gaming Gladiators y esto es bastante bueno, bastante positivo, señores. Queen, por acá llega Chris, cuidado los golpes del mono, tercer golpe, se viene el cuarto golpe. Boneless, uh, no, ahora sí el cuarto golpe. Pero ya desperdició el stun, igual sigue pegando con todo Chris, cuidado, lo regresan con el Glimps. Y se cura, se cura como puede. En la parte de abajo, a ver, el versus de Pakas, uy, le ganó. Pakas le ganó, le ganó, le ganó el versus ahí al Beastmaster. Acá le vemos a Panda, va a romper el guarda enemigo, sin ningún problema, se lo llevan. Por acá va a llegar Celery con la primera. Boneless Strike de Chris, lo quiere matar a Celery. Mira ahí, el slow del Ricky, se le activa la pasiva a Chris, lo matan. En la parte superior de Irakio, sufría cierto desgaste por parte de Whisper. A ver en la parte de acá también, que continuamos con la acción. Tofu, a ver el slow de Chris, el focus sobre Tofu. Los Raiklings se quieren llegar sobre el Roshan. Tofu se va a hacer in-viedad, lo matan finalmente a Tofu, lo acorralan, lo encierran. A ver Whisper por acá, en problemas para atrás, se replica Whisper. A ver el Smog, llega el Ricky, el focus sobre este Morphling. Se muere de Irakio, señores. La celina del Ricky de Mateo por acá. A ver Celery, a ver el focus, cuidado. Mateo por acá, todo el focus, el daño sobre Celery. Va a terminar muriendo, a ver Celery, Celery. Ey, lo matan a Whisper, señores. Y Celery, el bodyblock de Tofu. El bodyblock de Tofu. Oy, 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 oy. A ver, Tofu sigue castigando. Va a llegar a decir un change del Ember, le va a dejar la kill. Y le deja la kill a su mid laner. Caen dos jugadores en cada lado. La gente la cagada. La gente la cagada. Cuidado Chris, ojo por esta zona. Lo matan a CCNC. Termina muriendo lo que es este Ember Spirit. De mi querido Queen. El slow de Chris. El focus acá sobre el Monty Hunter. Termina muriendo. Y en top también lo matan a Whisper. A ver por acá, cuidadito. Llega el focus, ahí está el Ember. En problema Celery por ahí. A ver, ojito. Va a terminar cayendo Celery. Llega el Morphling acá de Dairakio. El asedio sobre el mono. Cuidado, a ver el Ember. Chris Lock termina muriendo. Adiós, bye bye, chao, chao. Termina cayendo Chris. Se paga Celery, se paga el Disruptor. Unchange de mi querido Queen. Va a morirse finalmente. Panda, cae, panda, cae, panda. Por acá Whisper. Ojo en problemas. A ver, este Rikimaru termina muriendo. Por acá CCNC, cuidado. El focus sobre Whisper. A ver, en problemas. Va a terminar muriendo Whisper. Lo matan a Whisper. Se recupera Gladiators. ¿Qué fue, mano? Uno por uno mataron a EG. Ahí están los de Gaming Gladiators. Por acá posicionados CCNC. Ojo que Matthew junto a Panda están en el Hyron escondidos. Utiliza el Dustoff. A ver, el focus del Rik. A ver, cuidadito. Este pobre Bounty va a morirse. El pobre Bounty, nada que hacer. Termina cayendo mi querido Tofu. Acá también el focus del Morphling. Packry's Lock. Los chicos de Gladiators para atrás. Toman su distancia. Wild Access de este Beastmaster. Toman su distancia. Lo dicen al Ember. Uy, anticipado el Ember. Cuidado. Kinetic Free con Static Storm. Se mete con todo el Morphling. Uy, el Morphling se regaló, ¿ah? El Morphling está contra cuatro solo, hermano. Lo mató a Pacas, pero ¿a qué costo? Lo mató a Pacas, pero ¿a qué costo, señores? Caen tres players de Gaming Gladiators, que pueden ser cuatro. Llega el Matio ahí. Llega el Gotito, señores. Con lo que es su daguita. El Smog se va a morir. Ace. Ace en problema. Los golpes de Chris se muere finalmente. Ace. Caen tres players. Caen tres jugadores de Gladiators. Double kill para Chris. Bueno, que cuidado, gente. El asedio sobre este Ember Spirit. Toma su distancia. Sí, sí, sí. Llega el Stun por ahí. A ver, cuidado el Ember. Para atrás. La beca había activada por parte de Chris. A ver ahí. El Kinetic Field con Static Storm. Llega acá. Da iraquio con todo. La tercera para evitar ese Climps. Pero igual llega el Seren Chain. Lo van a iniciar al Gotito. Epa, el sapo de Pakas llega por atrás. Hace de las suyas por a Troya. Van a pelear los de Gladiators. Cuidado. A ver. Tofu va a morirse. Este Monty Hunter. Tienen que retroceder los de Gladiators. Aunque igual el Ember tiene doble vida. Pero no quieren arriesgarse mucho los de Gladiators. Lo regresan al Zapolio. Cuidado Pakas. A ver. Los Reiklis ahí. El focus sobre Pakas. El Stun de Whipper. Se repliega toda la escuadra de G. Cuidado. Acá también el focus de Matthew. Enchange pillaron a Panda. Panda Mu. Panda Mu. En slow motion hermano. Panda, Panda, Panda Glimps. Cuidado. Uy. Evita bien el Doge ahí mi querido. Así sí en sí. Cuidado acá Pakas. Se va a unir a la pelea. En problemas el Ember. Lo pueden matar. Cae el Ember de Spirit. Por acá Ace. Prima Roar. Llega el focus también de Dairacchio. Que le da el follow. Termina cayendo rápidamente Whiffer. Por acá el Ember. Lo anticipan. Lo deletean. Nada que sepa el Ember. Llega Dairacchio también. Que lo mata Matthew. Asegura la kill. Este Morphine está parado. Este Morphine está pero recontra empilado. Llega acá el Morphine de Dairacchio. El focus sobre Panda. Cuidado. Kinetic Feel. El sapo también que salta por ahí. Quiere pillar algo. Va a morirse Panda. Cae Panda. Lo marcan al mono. Cuidado el monito para atrás. Pero ya es difícil poder pillar al Monkey King. Caen tres jugadores de G. Creo que se recupera Gladiators. Creo que fue una pelea bastante prudente. Decente para Gladiators. Por acá Pakas. Cuidado. Se la jugaba demasiado. Tiene Ultimate. De todos modos. Lo regresan con el Glimps. A ver. Uy no. No. ¿Qué hiciste Pakas mano? Cómo se nota que no están motivados. ¿No? Cómo se nota que no están motivados los muchachos. Cómo vas a farmear en la pepa del enemigo. A ver Chris por acá. Marcado y todo. Farmeando. Mientras lo marcan y todo. Está farmeando. Lo regresan con el Glimps. A ver. Ah tía BKB forzada. Ahí está. Y farmeando en la zona enemiga. Van a presionar los de Gladiators. El sapo de Pakas sigue, sigue farmeando en los Enchants. Va a caer su Tier 3. Ya cayó la Tier 3 EG. Se van por las barracas. También los chicos de Gaming Gladiators. A ver. Cuidado por acá. Termina cayendo el rack de Rango. A ver el rack de Melee. Veamos. Whisper por su lado. Tiene Grevas del Guardián. También la callan Sanji. A ver. El Morphling. Llega Pakas con todo. Lo matan al Morphling. Cae. Cae el Morphling. Meca B activada por parte de Chris. Meca B por parte de Queen. Se va el Ember. Se defiende bien en el Hyron. En la escuadra de G. Se defiende bien en el Hyron. En la escuadra de G. Por acá Tofu. El salto de Pakas. Lo pillan a Tofu. Cae Tofu también. Caen dos jugadores de Gladiators. Y es un double kill para Pakas. Por acá. Cuidado Chris. Ojito el Ember de mi querido. Si si en si. Vamos a ir por acá. Epa. Llega el Molens Strike por parte de Chris. A ver. El Focus. Para atrás el Ember. Toma su distancia también el Morphling. A ver acá. Llega con todo el Enchantress. El Morphling haciendo de las suyas. Forzas para atrás. Celery. Llega el Mona por todas. A ver. Cuidado por esta zona. Chris. Llega la BKB activada. Llega el Problema Rope por parte de Ace. Llega también acá el Zapolio. BKB activada. Celery para atrás. A ver. Celery toma su distancia. Termina muriendo. Dominating de Chris. Llega por acá con todo. Pacas activa BKB. Fiestas de BKB por parte de los chicos de Gladiators. Aunque se le acabó la BKB a Queen. En problemas el Ember. Cuidado el Ember. Silenciado el Ember. Va a morirse el Ember. Y a Phil. Por esta zona. Lo quiere ganar Evil Geniuses. Acá Panda. Cuidado. Vamos por esta zona. A ver. Termina muriendo lo que es el Monty Hunter. En la parte superior. Double kill por parte de Chris. Se vienen con todos los chicos de Evil Geniuses. A presionar la parte de medio. A ver. Dairakio. Va a limpiar waves. Dairakio. Aún tiene doble vida. Aún tiene la Aegis. Dairakio. Y se viene Evil Geniuses con todo. Señores. A ver. Cuidado. Van a presionar los EG. Ahí está Chris. El Focus. A pegar. A castigar. Van a tumbarse el Hyrule. Los chicos de EG. Cuidado Pacas por acá. Panda. A ver. Van a tumbar la estructura. Quieren tumbarse la Tier 3. Señores. Por acá. Los de Gladiators no pueden hacer mucho. ¿Qué digamos? Los de Gladiators no pueden hacer mucho. ¿Qué digamos? Señores. Por acá. A ver. Termina retrocediendo el resto de EG. Toman su distancia. Para atrás. Para atrás. Para atrás. El Smoke. Por parte de los chicos EG. ¡Sí! Y lo regresaron al Mono. Lo regresaron a Chris. Y lo matan. Señores. Cae. 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 Terrible. Manito. Dairakio hace lo que puede. El resto de Gladiators atrás. Posicionados. El Focus sobre el Morphling. Se repliega Dairakio. Vamos a ver a Pacas. Acá está Matthew. Uy. Matthew ahí con una jugada bastante greedy. Pero que funciona. Parece que va a morir Dairakio. Llega Pacas con todo. Lo quiere matar al Morphling. Va a cambiar de objetivo Pacas. A ver. Cuidado. Por ahí. La BKB activada. El Beastmaster puede utilizar el Primal Horror. Le quema la primera vida de Dairakio. Por ahí. Termina muriendo Matthew. Pacas a por todas. Con todo. Y BKB. Lo quieren matar al Morphling. Falla el timing del stun. Activa BKB. El Morphling para atrás. Se repliega toda la escuadra de Gaming. Ahí. Cuidado. El Ember. Sí, sí. En sí. Para atrás. Queen. Retrocede. Retrocede. Queen. Para atrás. Le van a forzar la BKB a Chris. Uy. Se la juega mucho el Ember. El Focus por esta zona. A ver. El Slark ya se estaba yendo. Mano. El Slark ya se estaba yendo. Tiene que regresar. Chris en problemas. A ver. Chris. 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 Lo quiere matar. Sí, sí. En sí. Llega el Morphling para apoyar. Muere de todas formas también el Ember. Cae en dos ahí. También muere por esta zona el Beastmaster. Pacas Townfire. Pacas Townfire. Cuidado. A ver acá. Tofu. El Focus de Whipper. Tres contra dos. Dairakio se queda casi que solo. Llega la forma de ola de Dairakio. Se va a morir Dairakio. Llega el Stun. Hace lo que puede. Va a caer Dairakio. Y es ultra kill para Pacas. Team Wipe favorable para el Zapolio que tiene 60 cargas. Mano. Ya en Jeren ahí se vamos. Vamos CG. Vamos Viscos. Apoyan a los equipos. No demuestren que son... A ver por acá. Cuidado gente. Se viene el asedio de Hell. El Focus por acá con todo sobre este Disruptor. En problemas el Disruptor. No se quiere forzar creo. A ver. Se activa el Centro Verde. Muere el Mono señores. A ver. BKB de Dairakio. Se defiende la escuadra de Gaming Gladiator. Por esta zona. A ver. Ojito. Se viene a por todas. Cuidado acá. Termina cayendo solamente Chris. Van a buscar algo más de kills. En problemas. Ahí BKB de Ace. Primal Roar. El asedio sobre este Enchantress. Llega el Morphling con todo. Matthew. Double King de Dairakio. Se pagan. Los chicos de G hacen buyback. Aunque también murió el Morphling de Dairakio. Cae Panda señores. Llega Pacas por acá. A ver. El Zapolio. Lo iniciaban con el Kinetic Field Static Storm. Se viene Queen. Ahí está. Tiene que irse el Ember silenciado. Lo matan al Ember. Pierde la gema. Cae el Ember señores. Ay. 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 Por acá se viene todo el choclo. A ver. Cuidado Pacas. Llega Chris. El asedio. Ahí va a morirse también Ace. Parece. Todo apunta a que sí. Moles Strike del mono. Lo matan al Beast Master. Cae ahí. Se tiene que pagar el Ember señores. Se tiene que pagar el Ember. Por acá el Ember silenciado. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Qué hiciste mi querido Queen? A ver. Acá el Morphling. Fue el Forza para intentar salvarlo. El Yulsep tiene enemigo. A ver. Cuidado. Va a morirse Dairakyo. Cae. Cae. Cae Dairakyo señores. Caen cuatro jugadores. Y lo canta el equipo de Gaming Gladiator señores.